¡Arriba! Sigue corriendo y sigue caminando todavía. Bueno, está empezando a correr Shin en este momento. Bien amigos, para todas las personas que viajan por la ruta, pues mucha precaución para evitar algún percance, algún suceso esta mañana, ya que estamos viendo la salida de Shin Kukuyama, acá desde Panajachel en este momento, empezando a correr. Hola amigo Aguilar Méndez, hemos mencionado hace un momento que la ruta final del día de hoy será en Patifi, así que saludos al amigo Aguilar, muchas gracias por estar en la transmisión, compartan nuestra transmisión. Y también les pedimos su comprensión, ya que por estos lugares, por los cerros, por la montaña, pues podríamos quedarnos un momento sin señal, pero vamos a tratar de hacer lo que se pueda. Estamos enfocando ahorita al amigo Shin, subiendo acá por Patanatik. Por Patanatik va en este momento, ya llegando abajo de Patanatik. Adelantamos un momento. Patanatik. Gracias a Patanatik, por la muestra de cariño al amigo Shin. Al amigo Shin. Gracias a Patanatik, por la muestra de cariño al amigo Shin. Ya estamos nuevamente por acá amigos, ya que nos tratamos un momento por ayudar aquí al muchacho, al joven con la mochila porque él tiene la buena voluntad de coger, pero la meta final de hoy es en Cuachichilla veces dijeron que es Chimaltinango, dice no, pero según la información que se brindó hace rato, que será en Cuachichilla Diana Morales también, David Mejía nos puede indicar en dónde visualizando a través de nuestro compañero de Atitlán que viene corriendo con la indumentaria del pueblo de Atitlán acá Ahí va el amigo Shin Para Lorenzo Pacheco se reporta la atención de saludos desde San Lucas Toliman, gracias por estar visualizando, estaba corriendo el japonés Shin Fujiyama Bajate, bajate, vamos a sacar la mochila Bajate, 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 bajate Bajate, 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 bajate Bajate, 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 bajate Bajate, bajate Bajate, bajate 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 ¡Gracias! 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 Muy bien amigos, es el ambiente que se vive acá en nuestro municipio de San Andrés, en el Tabac, el amigo Shin haciendo su paso por acá, acaba nuevamente iniciando el recorrido. acá en este momento estamos pasando por Chuyá, acá en Chuyá, llegando por Chuyá llama y así mismo toda la gente que lo acompaña, los medios de comunicación también para el amigo Robles, camarógrafo Robles acá, nos vemos una buena transmisión, les saluda y para donde van, vamos dirigiendo en este momento pasando por Chuyá nos dirigimos para Godínez, pasando por Guatemala y básicamente estará llegando por Chuyá vamos de vuelta vamos a estar pasando por el mirador Mario Méndez Montenegro acá nos estamos dirigiendo en este momento ya que de último momento se ha tomado la decisión por parte la esperanza nos acompaña, con ella nada nos puede detener yo de tu mano, tú de la mía, no hay nada que temer saludo a nuestro amigo Chuy, bienvenido a Godínez ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Cuidadito! ¡Y más, de corazón, de corazón! ¡Apoyamos la decisión! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 Por aldea Shequistel y aldea Godínez y esperamos que pueda llegar al destino de hoy que será Pachichilla pues ya inicia la travesía hacia el municipio de Pachum ahí a todos los que... Pachum Penibacy ¡Gracias! Pachum 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 ¡Gracias! 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 Bueno, ahí está Shin Fujiyama, claro, a través de la pantalla, y vamos haciendo el recorrido, señoras y señores, porque en estos momentos, damos entonces la bienvenida a Shin Fujiyama. En esos momentos en Patsún está iniciando la lluvia Chapina, la bandera guatemalteca La bandera que no se identifica Y como por supuesto también escuchábamos Escuchábamos el canto de nuestras teclas morenas El panorama de Patsún que nos tiene preparado Patsún Ahí sin dudarlo Patsún nos tiene un gran aprecio Hoy será un gran recuerdo para Patsún Será un recuerdo más para Patsún, señoras y señores Sin dudarlo, en Paticía podríamos llamarlo común Pasar acá en Patsún, mire Este es el panorama de Patsún Este es el panorama de la actitud de Patsún Patsún, bendita tierra de gente trabajadora Que gusta ver, ahí están toda la gente linda De Patsún Arriba Patsún Es también salir a saludar a Shing A demostrarle el apoyo, el aprecio que se le tiene Por esta noble causa Por ese objetivo que se tiene De poder seguir construyendo más escuelas para Honduras ¡Qué colmena de Patsúneros! ¡Qué colmena de Patsúneros! ¡Vamos ahí a toda la gente linda de Patsún! ¡Ahí a los estudiantes! Establecimiento Shekinah ha salido Para poder observar el paso de este hombre Que ha desafiado los 3.000 kilómetros Y que en estos momentos Vemos a este establecimiento Que también ha salido para recibir A este hombre en estos momentos El clima es amenazante Está siendo presente la lluvia ¡Ah, qué bendición! Está ingresando a una gasolinera Para resguardarse naturalmente de la lluvia Y el público también lo acompaña Shin Fukuyama, qué gusto saludarlo aquí en Patsún Puede darnos algunas palabras con relación a la situación de Honduras De mala recorriendo 3.000 kilómetros Disculpe que ando súper cansado Ahorita 35 kilómetros casi 35 kilómetros de recorrido Falta 15, 20 más Hacia Patricía ¿Cuántas escuelas como meta para Honduras? Mil escuelas Ya llevo 73 escuelas Para cada niño y niña Que tiene gran sueño Cada niño y niña Tiene un gran sueño Que sea de Japón Guatemala Honduras Esos sueños de los niños Son las cosas más importantes De este mundo Hay que protegerla Accentivarla Y ayudarles Es muy difícil Para muchos niños en Honduras Y según lo que he escuchado Aquí también en Guatemala Cuando no tienen aulas No tienen techos No tienen donde estudiar Dignamente Entonces la meta con todos ¿Cómo nació esta idea? Pues yo ya llevo bastantes años En Honduras Construyendo escuelas Para muchos niños Allá también hay muchos niños Estudiando en escuelas Que están colapsando Y estamos reparando La mayor cantidad de escuelas Construyendo escuelas Y los niños a veces Estudian bajo árboles Y ustedes pueden ver Miren a los ojos De esos niños El brillo que llevan Es el brillo del universo Ellos son el futuro De todo el planeta Y con una buena escuela Ellos pueden hacer Todo lo imposible Para mejorar Los países Las comunidades Todo el planeta Todos Vamos a llegar A los 3.000 kilómetros Cansados Pero vamos a llegar Muchas gracias Y que bueno que pasó por Pazún Pazún es un municipio Muy solidario Pazicilla Quiero probar Las famosas verduras De la Pazún Y le damos suerte Y que tenga buen camino Hacia Honduras Voy a tomar un breve Si hasta ahorita Me parece muy bien Sentado Exactamente Perfecto Lo dejamos tranquilo Muchas gracias